El cambio de ritmo como que tampoco le ayudó mucho también el DJ, porque uno se quedó como, ah, se equivocó, se acabó la canción, se fue la luz, uno se quedó así como la nube. O quizás al ver elegido una canción mejor, siento que quizás lo hubiera sido diferente. El vestuario le dio un 9 porque la verdad no vienen tan mal, vienen bien, no vienen mal. Cierto, cierto, el vestuario, sí. Para una fiesta, porque por eso lo vienen bien, así que por eso le puse un 9. Vamos a ver, niña Lidia. Lo que diga el compañero, eso mismo digo yo. Ok, entonces directo la puntuación. Mira, niña Lidia. No tiene ganas de estar aquí. En coordinación y aceptación, ocho, de baile. Ocho. Actitud, siete. Actitud, siete. Vestuario, no, creatividad, ocho. Ocho, creatividad. Y vestuario, nueve. Vestuario, nueve. Sí. Busos, metida. Vaya. Seguimos con... Otra regada de la catalella, dígalas. ¡No, diablo! ¡Cállese! Esto todo le está dando paz y le dice... Míreme. ¡Vaya! ¡Perepe! ¡Vaya! Como que falta de la mente. Bueno. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Por tanto hay una persona normal. ¡No me voy a contar nada! ¡Ay, qué pedo tiene por aquí! Habla despacio. ¡A frijoles! ¡Chocos! ¡Chocos! ¡Míreme! ¡Vaya! Está la cosa así, míreme. O será que la mexicana de Jorge en a los frijoles los va a tirar por ahí. ¡Ah! ¡Míreme! ¡Ah! ¡Míreme! 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 Estufo frijoles, frijoles, chocos. ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Chocos! Le dice, le dice, fui yo, me tiré el pedo. Yo vi por ahí la mexicana que andaba rondando el ratito con algo. ¡Míreme! 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 ¡Ah, cochina! ¿Te gustan los frijoles entonces? Sí, de allá no está viniendo. ¡Ajá! Entonces, pa, ellos le están dando paz y le dice, uy, allá no queremos bailarles y todo eso, pa, le dice, ¿y por qué no baila usted? Y me dice, diablo, bailemos usted. No, hombre, le dije yo, imagínese, lo sacan calificado otra vez, qué vergüenza va a ser. Le digo, mejor tranquilice. Es que bailemos, bailemos y se le voy a poner ganas. Hoy se me voy a corrar la cargada, le digo. Hoy se me voy a cortar. Ya supérelo. Vaya, entonces, ajá, hoy ya sí ya tiene su... Vaya. Hace, por favor, bello durmiente. ¿Y el bigotillo, pues, el Ipecín, el bigotillo no a usted? Ya lo perdió. Ajá, yo creo que no necesitan. Vaya, la cosa está así. Chele y Jennifer, Bessy treinta y dos, Tía Lía treinta y dos, Emily treinta y tres. Total de puntos noventa y siete. Versus, Lipe y Normita, treinta y nueve, treinta y seis, y una nota cuarenta, perfecta, para un total de ciento quince puntos. ¡Sí, Lipe! Con una diferencia de dieciocho puntos, avanzan a la siguiente ronda. Con una gran arrastrada, nada más y nada menos que... ¡Lipe y la Norma! ¡Lipe! 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 O sea, dos rondas... Sorprendido, sorprendido. Así como este bajón de nariz que tiene Lipe, ojalá que le vaya bien en la otra ronda, porque no voy a hacer que al medio baile quede dormido ahí. No, ha habido para allá. Ha habido para allá estaba. Vaya, ¿qué puede decir usted de todo esto, Lipe? Este es el sorbete. Ahí está. El sorbete. Tome, pues, agárralo. Agárralo. A ver, este... No, eso... Ah, pero es que no le salió todavía. No, se siente esta cosa. Vaya, dale. Diga unas palabras. Deje. Vaya, yo le quiero decir unas cosas a la bicha, ¿verdad? Como no quisieron este guapo y hermoso... Ah, tiene razón, tiene razón. Ah, también ella tiene razón, porque ella sí te eligió a vos. Pero es para las demás, bicha, no para vos. ¿Por qué no va a irle conmigo? Vaya, Lipe, siga con la bicha ahorita. Siga con la bicha. Vaya, bicha, así que ahora ustedes ya... Soporten, soporten. Sí, soporten. Ahora este niño, este niño bonita está ganando. Está te enfando, está te enfando. Y espero que llegue a la final yo y me gane ese premio. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Buen mensaje, buen mensaje. Y soporten. Imaginen todo el montón de... El diablo. El sapo que ni sé cómo, por suerte, está por ahí todavía. El Juan. Choco. Este... El... 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 El chéle. Hilo. Pei. Chuga. Chuga, no, chuga todavía no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Paterma. Todo descalificado y el que nadie quería. O sea, el último... El último que quedó ahí porque ni modo... Está en la semifinal. Está triunfando. Está triunfando. Sí, sí. Sí. Bye. Entonces... Ahora sí, vamos al último. Y es nada más y nada menos que salsa. Salsa para Pupuxa. Tenemos a Chuga, Nayeli y Angie Julio. Las últimas parejas a competir. ay no, Nayeli, ya te bajaron los ánimos un polvito un toquecito de polvo vamos a ver si este Catalaya cree usted que Chuga le va a llegar al calma ojalá que sí y me voy a burlar en la cara de él ahorita me voy a secar a Julio ojalá que pierda se te borró la sonrisa cuando le pase eso le canto eso se te borró la sonrisa pero con micrófono para escuchar todo esta bicho, ahorita te doy ella esta bicha te doy ella te doy ella y te doy ella vamos a ver, aquí está bien difícil por la siguiente razón aquí veo ya bajones de energía así como fue la luz la Nayeli ha leído también la luz y a esta niña que estaba con todo se te ha ido también has tenido un apagón y ya no te veo con la seguridad de llegar a la final como estaba anteriormente ahora te veo así como si pasamos bien y si no pues mejor me duermo vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto porque en serio te veo una cara como que nada que ver con la con la primera ronda ahí ahora estás acostumbrado a mí a las 1 o 2 de la mañana y a la 1 casi ya niña vaya vamos a ver Nayeli que le pasa la postura pues eso, eso un poco así los pelitos ya han parado un poquito ya como que estaba dormida ya vaya ahí está más o menos va dando el toquecito ya vaya ah también pero estaba doblada ya la ventana y yo le voy a poner una cubana la nayeli no lo damos cuenta cuando está dormida la nayeli tiene la ventaja de que como duerme con los ojos abiertos nunca está dormida está despierta y yo con orgullo que pasean que sea a la segunda y yo a la tercera voy a pasar está la segunda y voy a quedar mi meta es ganar esta va a llegar a la misma que yo decirle va a llegar a la misma todavía no yo soy futurista yo sé cómo va a pasar esta es la misma que no podemos vaya por lo menos anda bien despierta todavía y el que esté durmiendo esta sí le va a terminar de despertar vaya es cierto me parece la nabel no te falta el pelo rubio vaya ajá vamos a definir quién de las dos parejas baila primero así que por favor un piedra papel o tijera para ver quién va a pasar primero como sea como sea lo más rápido hay cierto salsa para pupusa gana la angie quienes comienzan angie nosotros comenzamos está bien está bien está bien ella decide porque ella fue la que tiró el papel o tijera está bien está bien está bien está bien y se siente segura de sí misma está bien la